Queremos denunciar que la Administración del Canal de Panamá ha cometido fraude desde el momento en que negoció y firmó convenio colectivo con sindicatos que no detentan la representación exclusiva de la unidad negociadora de los no profesionales del Canal de Panamá. También queremos denunciar que en este momento la Administración se encuentra negociando con los mismos sindicatos que aún no representan la representación exclusiva de los trabajadores no profesionales del Canal de Panamá. También es importante mencionar que poseemos pruebas de lo que estamos aseverando inclusive certificaciones expedidas por la Junta de Relaciones Laborales que demuestran claramente que estos sindicatos no detentan la representación exclusiva. Tenemos pruebas en las normas que regulan las relaciones laborales del Canal de Panamá donde también son claras y dicen cuáles son los requisitos para representar exclusivamente a los trabajadores de esta unidad negociadora. Por otra parte, queremos mencionar también que por parte de la Administración y estos sindicatos han guiado malintencionadamente al señor Presidente de la República, Juan Carlos Varela desde el momento en que nominaron a un miembro de la Junta de Relaciones Laborales del Canal de Panamá sin que ellos detenten la representación exclusiva. Obviamente se aprovecharon de la buena voluntad del Presidente. Cuando quieran pueden empezar a hacer preguntas.